Y vamos a esta Concepción, donde vamos a tener que informar sobre un hecho realmente lamentable. Un pequeño niño falleció en un tajamar detrás de su precaria vivienda. Los detalles ya con nuestro compañero Justiniano Riveros. Adelante, Justiniano, buen día. Sí, buenos días, compañeros. Sí, es un niño de un año y siete meses que murió ahogado ayer en horas de la tarde. En la localidad de Pasorqueta, la víctima fatal fue identificada como Jesús Abraham Balbuena Martínez, de un año y siete meses. Hija de María Cristina Martínez, que en el momento del hecho se encontraba con sus quehaceres domésticos, según los primeros datos. Se produjo aproximadamente a las 17 y 30 horas, cuando el pequeño estaba jugando en el patio de la precaria vivienda. Y ahí atrás había una especie de, digamos que es un pequeño tajamar de muy pocos diámetros. Y hasta ahí el niño fue, había sido, se revaló y se cayó y falleció sin que su madre se dé cuenta. Esto ocurrió en el barrio Santa Lucía de la localidad de Pasorqueta. Ya de inmediato se constituyeron los agentes policiales y de la fiscalía para realizar la intervención correspondiente. Y, bueno, en el transcurso de la mañana, a esta altura del tiempo, se sigue realizando el velatorio. Y vamos a ver qué determinación posteriormente toma, digamos, el Ministerio Público en relación a este hecho lamentable, compañero, en la localidad de Pasorqueta, distante a unos 40 kilómetros de la ciudad de Concepción. Justiniano, una sola pregunta. A ver si existe ya una respuesta a esta altura de la mañana. La responsabilidad de la madre, digo, ¿no? Hoy tenemos datos preliminares todavía porque continúa la investigación, pero según las imágenes que estás compartiendo con nosotros y escuchando un poquito tu relato también, ahogado, aparentemente, el pequeño no murió. Habrá muerto luego de un golpe, de quedar inconsciente. La pregunta es, ¿no lloró? ¿La madre no escuchó? No, no tenemos todavía ese dato porque nosotros recién esta mañana vamos a estar en el lugar para tratar de tener más detalles acerca de este hecho y también tener imágenes sobre la ubicación de este pequeño Tajamar, porque por lo que vemos está detrás de la precaria vivienda. Y sí, no se descarta cualquier posibilidad de responsabilidad que pudieron tener los padres de esta criatura en esta circunstancia bastante ingrata. Gracias, Justiniano. Muy amable.